Quienes llegan a este centro lo hacen luego de haberse aceptado y reconocido como drogadictos. La especialidad, los adolescentes. Tengo 18 años, llevo consumiendo, desde que tengo 15 años y paré, o sea, a los 18 ahora, entrego un mes aquí de abstinencia, o sea, un mes sin consumir. Y nada, me ha sido fácil el proceso, que a todo el mundo no le es fácil. Yo soy adicta y como adicta en recuperación, tengo que disfrutar mis 24 horas al día. Yo me quedo fría cuando las veo por la calle porque yo estoy en la calle, o aquí, yo me voy de pases largos. Y las he visto que ojalá yo pudiera cogerlas por la mano y decirles vamos para que te recupere, pero todas no son iguales. Yo empecé por embullo, con amistades, y pues nada, ahí empecé a probar sola. Uno se engancha de varios días a consumirlo y de estar activo, o sea, ser un drogadicto activo. Yo perdí muchas cosas, yo perdí mi familia, yo perdí todo, mi dignidad, yo no tenía ni vergüenza. Tú me decías, oye, pero tú hiciste esto. No, no, mátame que yo no lo hice. Y fue poco a poco que pude ir dándome cuenta cuando dejé de hablarle a mi mamá y a mi papá. Mi consejo es que las drogas no son nada buenas, incluso la droga que está ahora, el papelito, el cierto papelito, no sé, ni quiero saber de eso. O sea, no es nada bueno, te pierdes muchas cosas, la hembra pierde todo, todo. La hembra tiene más que perder que el hombre. Yo quisiera transmitir todo lo que yo siento, o sea, que vengan aquí, que conozcan, que no es que conozcan esto tampoco, que vayan a terapia. Que acepten, que se derroten hacia la enfermedad que tienen, que acepten que son unos adictos. Ya tú tienes esta enfermedad contigo, ya esto es una enfermedad que lleva contigo, la enfermedad descansa hasta cuando tú vayas a morir. O sea, se puede, todo se puede.